Grigori Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía romano. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de Jesucristo y tenía fama de sanador mediante el rezo, razón por la cual, y gracias a una amiga de la zarina llamada Annabir Ubova, en 1905 fue llamado al Palacio de los Ares para cortar una hemorragia de su hijo y heredero Alexei Romanov, que padecía de hemofilia. El zarevich efectivamente mejoró y la familia Romanov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de este controvertido personaje. Rasputin vivió sus primeros años en su aldea de nacimiento, en Pokrovskoye, un pequeño caserío en Siberia. Desde pequeño Rasputin se ganó el calificativo de niño raro. Tenía muchos tics y era muy nervioso, siempre tenía que estar haciendo algo con las manos. Ya entonces era conocido por sus profecías o visiones. Rasputin llevaba en su juventud la vida típica de un campesino siberiano hasta que sufrió su conversión. Era un hombre muy alto, de hábil y elocuente poder oratorio, personalidad abrumadora, de aspecto un tanto tosco, grosero a veces, violento, tenía una mirada muy penetrante y era poseedor de un carisma profundo. Amaba y odiaba efusivamente. Era un actor soberbio y convincente, se sabía poseedor de estas habilidades y las usó inteligentemente en su provecho. En 1887 Rasputin se casó con Praskovia Dubrovina, con la que tuvo cinco hijos, aunque dos murieron a edad muy temprana. Apenas cinco años después lo abandonó todo e ingresó en un monasterio. Las malas lenguas dicen que estaba involucrado en la muerte de un niño, pero no se ha podido demostrar. Poco después, Rasputin ingresó en una secta cristiana prohibida por la iglesia ortodoxa llamada Los Flagelantes, en donde creían que la fe se alcanzaba con el dolor. Organizaban orgías y Rasputin era uno de sus más fieles participantes. Rasputin asombró a todos curando temporalmente al hijo del zar con métodos que nadie podía explicar, mediante una especie de hipnosis. Se convirtió en su médico personal y cautivó completamente a la sarina. Su influencia era tan grande que se dice que todas las decisiones del zar Nicolás II eran revisadas por el propio Rasputin. Aunque tenía el pelo y la piel oscuros, sus ojos eran azules claros, lo que reforzaba el contacto visual. Era alto y atractivo para las mujeres, sabía actuar y sabía cómo ganarse a la gente utilizando frases que parecían profecías. Su adicción al alcohol y promiscuidad sexual hizo que su popularidad y reputación fuera mermando hasta tal punto de ser acusado de antipatriota a causa de su oposición a que Rusia participara en la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial fue acusado de ser un espía alemán y de influir políticamente en la sarina, que era de ascendencia alemana, en sus nombramientos ministeriales. Este hecho fue desastroso para la permanencia del régimen zarista. Esto provocó y empeoró las críticas hacia él y la familia Romanov, que fueron acusados de ser unas meras marionetas en sus manos. Lo que sí es cierto es que Rasputín comenzó a nombrar funcionarios de confianza e incluso influyó en el nombramiento de primeros ministros y otros altos cargos. A los ojos del pueblo, y especialmente a los de la nobleza rusa que poblaba la corte, el monje loco se había convertido en un auténtico peligro. Yusupov, Puriskevich y el duque Dmitri planearon atraer a Rasputín al palacio de Yusupov con la excusa de que se reuniría con la esposa de este, la duquesa Irina Alexandrovna. Para ese momento, Rasputín ya había acumulado gran cantidad de enemigos al observar su enorme influencia en la sarina. Así, a pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro el mismo 29 de diciembre del año 1916, Rasputín se presentó en el palacio poco después de medianoche. Allí Yusupov lo hizo esperar a la gran duquesa, mientras ésta supuestamente atendía a otros invitados, en una estancia del sótano donde le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Exasperado porque el veneno parecía no hacer efecto, Yusupov le disparó y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. No obstante, Rasputín había sobrevivido y Puriskevich, después de fallar en dos ocasiones, lo derribó con otros dos disparos y le asestó un golpe en la sien. Después arrastraron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva, donde a pesar del veneno, los disparos y el golpe, finalmente murió de ahogamiento. Fue encontrado su cadáver el 18 de diciembre del año 1916. Rasputín fue enterrado junto al palacio de Tzaskoveseló en enero del año 1917. Después de la revolución de febrero, su cuerpo fue desenterrado y quemado en el bosque de Pargolobo, donde las cenizas fueron esparcidas. Según la autopsia de la época, Grigori Rasputín murió ahogado en el río, pero no por el cianuro ni por las decenas de disparos que recibió. Algo que incrementó aún más el halo de leyenda. Su nombre pasó a ser leyenda, su influencia en el zar Nicolás y su esposa ayudaron a la caída de uno de los imperios más grandes que han existido en la historia de la humanidad. Suscríbete.